¡Gracias! 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 Gracias. 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 Marcador 12-15, 13-15. Marcador 14-15. ¡Venga! 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 Señoras y señores, estamos viendo el regreso de Gustavo Miramontes al circuito, nacional de front tennis en la categoría de individual contra Isaac Pérez Pérez y Colimita marcador 17-15 18-15 15-18 al saque Gustavo Miramontes 15-19 15-20 marcador 15-20 marcador 21-15 al saque Colimita marcador 22-15 23-15 23-15 24-15 24-15 15-24 cambio de saque 16-14 16-14 16-14 16-14 un saludo juegues señores gana Colimita a Gustavo Miramontes en su regreso a las canchas después de su lesión termina el partido Pasa Isaac Pérez Pérez A la siguiente ronda